Muy buena gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a este caso a un nuevo anuncio directo Lo primero disculpadme porque hoy no ha habido vídeo, pero bueno es que he tenido clase por la tarde Ya sabéis que tengo los horarios cambiados durante esta semana y se me es bastante complicado Entre los trabajos, los cambios de clase y demás, tener al día todo Pero no os preocupéis, mañana seguramente tengáis vídeo Y hoy lo que vamos a hacer va a ser directo, el directo empezará sobre las 12 de la madrugada Sé que hay mucha gente que no se puede pasar, pero en el caso de que no podáis pasaros no pasa absolutamente nada ¿Qué vamos a estar haciendo hoy? Vamos a tirar summons en el banner de Narutín El banner de que tenéis aquí abajo, uno de vosotros, un valiente, quiere probar suerte en este banner Y no voy a ser yo quien se negue, así que vamos a darle caña a dicho banner Y estaremos también preparando el torneo, recordad que el domingo que viene no al otro Tendremos el primer torneo de Naruto Blazing organizado por mí y mis moderadores de Twitch Y le daremos bastante caña a cómo lo vamos a montar, a todas las normas Y realmente cuáles van a ser los requisitos para participar Así que si no te lo quieres perder, si quieres participar en dicho torneo Si te interesa por lo menos para echarte unas risas Pues no tienes nada más que hacer que pasarte por el enlace que tienes en la descripción Insisto, el directo seguramente empiece sobre las 12 de la madrugada, hora española Pero en el caso de que pueda empezar antes, voy a empezar antes Así que, estate adentro al canal de Twitch, no hace falta pasar... O sea, quiero decir, es totalmente gratuito Recordad que podéis pasaros y dejar un follow Y en cualquier momento, en el momento en el que empiece directo Avisaré tanto por Twitter Y obviamente si habéis dado follow al canal, os enteraréis de que estoy en directo Así que, insisto Enlace en la descripción Nos vemos ahí dándole caña al Blazing Full Torneo Full Summons Hasta luego